Que onda champions y tal bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y en este video les traigo El legendario Y sexy mazo 2.9 de globo A ver, saben que legendario mazo es el 2.8 no? Pero a ver, esta es una variante Pero con el paquetaxo Ok, esta es una variante con el paquetaxo La carta que acabo de gastar justo ahora Es el paquetaxo, miren soltamos aquí una bola de nieve buenisima Catablum baby, vamos ahí Y es que miren, ese bato va a conectar en torre Si no lo defiendes, bueno lo defendió No hay problema, vamos a superar, miren Ahorita les muestro el zamazo para que lo puedan ver Para que lo puedan ver, que ya no se debo hablar Perdonen mucho, pero es que no he dormido bien Anoche solo dormí hora y media A ver, una cosa también les voy a decir, de verdad Muchísimas gracias a la gente que se preocupa por mi Diciéndome, oye wey, la neta tienes que descansar Tienes que estar relajado, tienes que, o sea Agarrar energías Ahorita les respondo, ahorita les respondo eso que me acaban de decir De verdad lo aprecio muchísimo, muchísimas gracias Pero también quiero que sepan ahorita algo Que me están diciendo también que se te ven muchas ojeras Y cosas así, bros, lo dicen por mis historias De Instagram, por cierto, si no me siguen en Instagram Por cierto, si no me sigues en Instagram Sígueme, ahí vas a ver contenido por ahí Ok, bien sensual Ah, que dijo, pensó que el vato no El vato pensó que no le iba a gastar nada, pero no Que tengo la vista bien Estoy bien pilas, ok Miren, les explico, yo desde chico tengo ojeras O sea, tengo como que esta parte de las ojeras muy muy marcada Ay, pero mira que predict tan precioso Oigan, si se fijan que literalmente Tenemos el mismo ciclo todo el rato Oye brother ¿Puedes cambiar el ciclo tantito, por favor? Mira, boom Ahora sí va a cambiar el ciclo ¿Saben por qué? Porque ahora el leñador conecta en torre Y ahora tiene que gastarme la musky Y ahora eso conecta Y ahora yo llevo ventaja en daño Y eso me gusta bastante No sé qué vienen ustedes A mí me encanta mucho Bros, por cierto, 5 mil likes Y hacemos directo en la noche, ok Va a depender de ustedes Confío en ustedes Sé que podemos llegar fácil a los 5 mil likes Así que deja tu rico y sensual like Y te veo en la noche Para un directo más Ok, listo Vamos a ver Esto por aquí Soltamos la musky tranquilamente por aquí Y vamos a soltar esto por acá No voy a gastar nada más Más gesto Ay, me puse nervioso Porque pensé que no iba a salir Pero sí salió Mira, soltamos todo con esto Acompañamos Oh, que solo tiene la musquetera ahorita Me parece que solo tiene la musquetera para defender Ah, que tiene la vaca el vato Bueno Tiene la vaca el vato Bueno A ver, esa vaina va a conectar Mínimo una vez Esa vaina conecta mínimo una vez Esa cosa conecta mínimo Mínimo, mínimo, mínimo Mínimo, mínimo, mínimo Conecta Ay, hijo de tu madre Ay, hijo de tu madre A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Te calmas? A ver, a ver, a ver A ver No Ah Pinsy, vata, mamila A ver, aquí tenemos un tema, bros Tenemos un temita que tenemos que resolver ya Vamos, fuerte Bien, se cura, se cura Ese güey sí llega Ese güey llega porque llega Ese güey llega porque llega El minero no me toma la torre 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 El minero no me toma ¡Uno! ¡Ajú! ¡Ajú! Bueno, Gary Ay, Dios Que hay Ay que partida Bueno ya saben 5000 likes y hacemos directo esta noche Me estoy enterando de que muchos de ustedes no se enteran De que yo hago directos en la noche A pesar de que no había subido videos estos días He estado haciendo directo y mucha gente no se entera Bros estén atentos al canal Porque de todas maneras y a mis redes A ver es más mejor En la descripción de este video te voy a dejar Mi servidor de discord para que te unas Y ahí siempre te voy a estar avisando Cuando hago directos, cuando hago videos, cuando subo Cualquier tipo de contenido y cuando hago Torneos, sorteos y 5 dinámicas Por ahí, mi servidor de discord Está en la descripción de este video Y en el comentario fijado para que te unas Va a haber torneos semanales, ok, va a haber torneos Semanales, así que espero verlos a todo mundo Apoyando por ahí, miren en el server ya somos como 4500 personas, hay que hacer que el servidor llegue como Después de Un día de haber subido el video A unas 5500 personas, 6000 personas Mínimo, 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 mínimo Vamos a ver cuánta gente logramos llegar Y por cierto, salió una nueva oferta en la tienda, bros Si ustedes deciden comprar esta oferta Recuerden, antes de comprar la oferta Es escribir mi código de Yo soy rico en la tienda de Clash Royale Para apoyarme O sea, no te cuesta nada Y me apoyas muchísimo Yo lo apreciaré muchísimo Cantaremos pa'l café Arreglemos de una vez Me sobran 500 Vamos a darle pues Otra partida más, bros Me tocó contra 0 Warrior R99, bros O sea, mira Brum Cataplum baby Ah, les estaba diciendo Desde chico, bros Yo tenía ojeras Literalmente, he visto fotos mías Desde el kinder Que me había con ojeras Y digo Ah, chinga madre Pues que me he desvelado Que onda No, no, no No, no Pues no Pero Pero sí Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ay, dolor de la vida hermosa Amigo Oh, que mamila Me salió este wey Bueno Es que por poco Y conecta mi globo, men Por poco y conecta mi globo Oigan Espero y les guste Como se ve la cámara Sinceramente Espero y se vea bien Espero Y se vea bien Ay, que baboso wey Lo estoy grabando a 720, men Es verdad, lo estoy grabando a 720 Bueno, no Bueno, no estoy seguro Bueno, ya Vamos a ir A concentrarnos en la partida Ok Mira, ok Esperamos un poco Vamos a soltar el espíritu por aquí Perfecto También soltamos esto por aquí Muy bien Y ahora voy a seguir esperando Porque mi leñador tiene toda la vida Tranqui, tranqui Cinco, cuatro Justo ahora Ok, ok, ok Se tardó un poquito Y eso me va a dar la oportunidad De tal vez hacer un poquito más de daño Ay, 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 ay Ok, ok A ver, a ver, a ver No Listo Bien, defendimos Defendimos A ver, pudo ser peor Sinceramente Mira, quiero que La carga le pegue No Pégale wey Bueno, está bien O sea que la carga le pegue El espíritu Sensualón Pero bueno No le pegó Así que pues ni modo No me suelte Zap, hijo de tu prima La chona La prima de tu chona Del pedorroncio Ay, no Listo A ver, a ver, a ver Bien, lo bueno que la torre está rabiosa Y se encarga de defender bien al megasbierro Su gigante solo me conectó alguna que otra vez Está bien No es tanto daño Sinceramente A ver, puede ser peor Es a lo que me refiero Listo Esperamos un poco Tranqui Relajados Controlando A mi rival Controlamos a la bestia Hijo de tu madre Bueno Mira, si me sueltas un mago eléctrico Va a salir la bestia Se van a poner todos bien roñosos Se van a poner todos bien bravos A huevo que sí Bien, enorme, papá Enorme 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 La musqui no se cura Pero bueno Matamos a su mago eléctrico Viene ese mago eléctrico Muere, papá A ver, vamos muy parejos Sin daño, eh Ojo, eso sí ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo que voy a tener otro globo! ¡Ojo que voy a tener aquí otro globo! ¡Ojo que tengo otro globo ya! ¡No! ¡Era ir por todo! ¡Y perdí! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de su madre, bros! ¡Hijo de su madre, bros! ¡Ah! Se la llevó el mamierto a este vato, wey ¡Se la llevó a este vato, wey! A ver, vamos a... Espera, me toco contra O'Kan ¡Hijo de su madre, wey! ¡Ah! Es que... ¿Saben qué pasó? Que dudé si atacarle por... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Dudé si defender o atacar Pero... Fue muy tarde cuando reaccioné Y dije, no, ya no voy a poder defender Y pues, valí ¡Ay, ese golem de hielo no va a proteger a nadie! Bueno, igual me suelta el cohete Así que no hay problema A ver, sabemos que mi rival tiene un lockbait clásico Entonces, el paquetaxo siempre Pero siempre ¡Ay, no me la defiendas! ¡No me lo defiendas! ¡Ay, gracias! O sea, pensé que iba a defender a la princesa El paquetaxo siempre va a ir al barril Ok, porque no tengo nada más para matarlo directamente... Cómodo Sí, la verdad Y... Con un buen valor Ok, miren Vamos a aspirar un poco Y soltamos esto justo aquí ¡Bum! Listo Esto ya no me molesta nada Esto por acá ¿Qué pasa, salchicha? ¡Ya! ¡Cáyla ahí! ¡Bien enorme! Listo El problema va a estar que para matar las princesas No va a ser nada fácil Sinceramente Ahora que lo pienso No va a ser nada fácil estar matando a sus señoras Miren Eso fue Por una posible torre infierno Es que si me gastaba torre infierno Le iba a sacar muchísimo valor a mis bats Pero como no me lo gastó Bueno, no importa Perdí dos gotas de elixir Pero me pudo haber salido muy bien ¿Sabes? Me pudo haber salido muy bien y... Pero no No hay problema Vamos a esperar un poco Ciclamos con esto por aquí Démosle calma, papá Démosle calma Mira Esto Ahora sí ¿Me sueltas torre infierno o qué me sueltas? No tienes para... No tienes cueste No tienes... ¡A huevo! Otro, 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 otro ¡Bien enorme! ¡Qué grande! Grandísimo Grandísimo, brother Me encantó Me encantó muchísimo eso Vamos aquí A ver Ahora vamos a esperar Y vamos a soltarle aquí el golem de hielo No lo voy a... Ok Rápido, 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 rápido Acá Perfecto Bien Sin que me golpee Ay, mamilito ¡Uy! Quedó vivo Bien Miren, ahora me voy a gastar cohete No hay problema Ay, el pedo es que me mata todo Bueno Ya ni modo Gajes del oficio Mira Voy a soltar leñador desde atrás ¡Ah, suéltamelo, mijo! Ay, mamón Eso no, güey Ándale, vato ¡No, espérate, vato! Nada No te voy a gastar nada No te voy a gastar nada No te voy a gastar nada Ahora sí te voy a gastar algo Ahora sí te gasto esto ¿Para qué? Para que tú te... Claro ¿Por qué? Porque miren eso El globo va a terminar de matar A su princesa Por favor Puedes matarla Bueno, no Creo que esta vez cayó lento, eh Sí, cayó lento, la verdad Sí lo miré Alcancé a mirar que cayó lento Pero bueno, ni modo Mira, vamos a soltar esto por aquí Un poquito más atrasado de lo normal Vamos Espera, espera Golpeale, golpeale Bien, conecto Perfecto Por acá Bien, enorme 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 Ese Bien Grandísimo Bien Poco a poco Vamos raspando su torre No tenía elixir No tenía elixir, güey ¿Qué hago? No tenía elixir Vamos, corre, 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 corre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Ato! Por favor ¿Por qué eres tan así? A ver, a ver Tranquilo Mira, primero soltamos el globo ahí Esta musky me va a hacer mucho paro aquí Esto le va a molestar mucho la vida ¡Ay, mamila! Bueno, no pasa nada, brother Porque yo te ciclo dos globos Dos globitos del mal Dos globos del poder Dos globos de la perdición Y hasta la vista, papucho Bueno, más o menos Vamos ¡Bien! ¡Mátalo! Perfecto Enorme Grandísimo Grandísimo ¡Corre! ¡Como el viento de lo blanco! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, globo! Bueno, vuela Vuela o como sea lo que tengas que hacer ¡Vamos ahí! ¡Presión, presión! La técnica de la presión ¡Presión, presión, presión, presión! Espera Espera ¡Ah, gane ya! ¡Ah, qué bonito! ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Otra partida más! ¡Otra partida más! Oigan, me está gustando sinceramente Este mazo demasiado Vamos a jugar la última partida Y por cierto, bros Les dejo aquí arribita Para que terminando de ver este video Ok Aquí van a tener una lista de reproducción Con muchísimos mazos, bros Vayan a mirar esta lista de reproducción Después del video Porque estoy seguro que Más de un mazo te va a servir ¿Sabes? Porque son muchísimos mazos Muchísimos mazos para todas las arenas Así que Terminando este video Vas a verlo en chinga, brother Para que te pongas a subir copas De arena Y humillas a tus rivales, papá A huevo que sí A ver Ok, ok Va, va, va ¡Bien! ¡Grandísimo! ¡Grandísimo! ¡Bien! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Qué buena! Me gusta ¡Ay! Me suelta el bocho Miran El bocho lo matamos por completo ¡No se muere el pedorrón! Bueno Ahora sí Está bien Me gasta bats No hay problema ¿Saben por qué no hay problema Que me gaste bats? Porque mira Yo hago esto aquí Lo defiendo Y me estoy dando cuenta Bueno, no sé qué mazo trae Es un poquito extraño ¿No creen? Oigan, bros Champiñones Mira, mijo Peyton Peyton Amigo Peyton A ver ¿Cuál es su mazo Querido compadre? Mira, le hacemos la técnica De hasta la vista Baby Ese globo conecta No conecta ni madre Bien, bien Bien La musky apuntando al dragón Esa musky está bien adiestrada Bien buenísimo Mira esa musky La musky se encarga de todo Enorme Grandísima Venga Voy a meter presión con esto Sé que tiene dones en mano Pero No van a ser suficientes Por favor Defiendan al bocho Por favor Les pido Gracias Gracias Mira, podía gastar una bola de nieve Pero me arriesgo que no llegue Es pelota Ay Ay, 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 ay Vámonos, bro Oigan, bros Si no están suscritos al canal Aún Suscríbanse, güey Les va a encantar el canal En serio Bienvenidos a la familia Un abrazo para todos los nuevos Agua, guau que sí Vamos ahí Mira, espera un poco, ¿ok? Gastamos esto por acá Ay, mamón Me mató al Spittirus en su alón Hijo de su madre Ah, sí, muy bravo Muy bravo Ah, sí, muy bravo, mijo A ver qué tan bravo me saliste a esa hora, ¿eh? A ver qué tan bravo eres ahora A ver qué tan bravo eres ahora, ¿eh? ¿Eh? A ver A ver A ver Espérate No quiero ver 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 Caipa, que taxo, por favor Ya no quiero ver Ya me caí Ya vi que eres bien bravo Espérate, ya Ya, 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 ya Calma Se le quedó un pedo Se le quedó un pedo Ay, qué bonito Me agrada Eh, like Pues nada más, bro Simplemente decirles que mañana van a tener un rico unboxing Y también que 5.000 likes hacemos directo a la noche Y también que suenan a mi Discord Les están aquí en la descripción de este video Vayan a unirse a mi servidor de Discord También lo tienen en el comentario fijado Y no se olviden de poner el código Yo soy Rick en la tienda de KelaRoyal Brodustars, KelaSubclans O cualquier tienda de Supercell Yo los voy a querer mucho Y pues eso Con esto termino el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción se agradecería Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.